¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Este es un seguimiento de las torrenciales lluvias que se están dando en el estado de Quintana Roo, que ya están generando encharcamientos severos, inundaciones urbanas. Las lluvias van a continuar en el transcurso de esta noche hasta mañana, posiblemente la tarde, así que hay que tomar precauciones por esta situación. Actualmente estas precipitaciones se están concentrando con mayor intensidad en la zona norte-centro de Quintana Roo. Eso es debido al frente frío número 27, NICTE, que está como estacionario sobre la región y ahí se va a mantener unas horas más. Ahí va a concentrar más la precipitación en la zona centro-norte del estado de Quintana Roo. De hecho ya hay reportes de estaciones meteorológicas que están teniendo registros bastante intensos. Cancún 170 milímetros, Punta Venado 145.8, Cozumel 138.4, Playa del Carmen 90.2 milímetros. Estamos entrando en un rango de intensas atorrenciales y esto incrementa cada vez más el potencial de inundaciones. El pronóstico indica que debe seguir lloviendo esta noche, debe mantenerse las lluvias intensas esta noche y en el transcurso de la madrugada de mañana a sábado, aunque ya empezarían a disminuir gradualmente en el transcurso de tarde, noche y sábado. Sin embargo, todavía viene un periodo de más precipitaciones en este momento. Como les digo, hasta la noche y hasta mañana temprano. A tomar precaución, estar atentos de los avisos que emiten las autoridades, tendremos información actualizada. Les deseo un excelente día.